Manos al aire y yaaaaayayayayayo Wab 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 Khaled T doświad Tarrim Préndan los flashes 3,2,1 Tiempo Prendan los flashes que es el detalle por acá Sube, esto es por las nubes Prendan los flashes pero se te apaga la luz Al final de este tonel Comodo un blues Mi actitud y mi crew Siempre gestuve Muestro del sur hasta el oeste Aunque te cueste, te los entube Vengo de rosario pero no es necesario decirlo Porque en Santa Fe hay mucha R.A.P. que te desacto por fucha Ven capaz que me clavo, men Disculpame que te clavo siempre Pero no tengo nada que decir en la esencia del freestyle Y de hacerlo bien, chiquirá o escuchá que va para la sien Todos los disparos que te tiró saben que yo ya respiro Ni adivino vino de rosas y no verás partir de Rosas y vinos, estrofa que vino La prosa de prisa me tiene tan preso, divino El acto que a mí me jata y te mato y sales de freestyle Y eso sí es divino Me gustó el doble tempo que intentaste tirar Y es por eso que de tres se separa Tornino no podemos comparar Porque tus rimas sí que son malas Ese doblete por qué vos tiraste Es parecido a un uncorteño Pero la diferencia de vos con el que vos sí me miraste a la cara ¿Cómo puedo acotar? Hijo de puta, no vas a ganar Solamente sabí que contra el cobertorne Ahora perdiste Ey, no quisiste carteñar Que de Rosario vos iba a llegar Pero antes de nombrar Rosario dijiste ¿Ves? Eso es lo mismo Me parece que te tienes puro chiste No me importa lo que diga Tornino me va a ganar Este es el estero En el vinero Puta interje Vos no comprendiste Que irónico Que un gordote te enseña Dos a tres cuartier A la vuelta de Kobe Otro beat por favor Cuando quieras nomás Un doble tampoco Pualquiera, cualquiera, cualquiera No, boom Vamos a ver Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, puu, 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 puu En tres, dos, uno Aunque fluya minutos Significa que ya gané Porque te trabaste todo Y encima tiraste rimas berreta Quería poner un video doble tiempo Pero dije que no Quiero que tu terreno Esté en mi camioneta ¿Entiendes, perro? ¿Cómo puedo rapear? Y entonces al joven Yo te parto El joven no va a ganar Ey, yo no lo hago por todo ello Lo hago por un grupo de amigos Y eso que no saben rapear Diferencia entre concepto y el real Tengo un mandamiento que me lleva a ser real Tengo Soy perfecto al improvisar Y tu defecto es creerte perfecto Nada más Cambio Yo, ey, yo, manos al aire Ahora sí, yo Ahora sí, disculpame por la primera Yo Tien, dos, uno Tiempo, persona A mí, mis brodas no me cuestionan Vengo de mostrarte como la bomba detona Este se para, pero no se para en su zona Si te miro a la cara arranco con la gorgona Ey, guachín, escúchame que suena el claxon Voy a demostrarse, a mí me dicen Jackson Por carrazo, encuentras tu cuerpo en la camioneta Sos Ángeles Rawson Ey, guachín, como te estoy matando A tu cadaver de cada verso Yo clavé, ya te clavé Y si me es el preso No hay un verso, men Es caro, le veré Con leve 10 y ni la pienso ¿Vos lo ves? ¡Cierto! Ey, te la clavé ¡Cierto! 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 ¡Bien Puregado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1 Paísa Coe! ¡Bien Pure Kathy! ¡Boопoo! 3, 2, 1 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9